Es Cosas. Si será tu pelo Si será tu boca Si serán tus ojos O son las tres cosas que me han vuelto loco No sé qué decirte No sé cómo hablarte Ni cómo explicarte Las cosas tan raras Que siento al mirarte Es pelo negro Es tu boca roja Son tus ojos claros Que encienden mi alma Tan solo al mirarlo Eres tan divina Eres tan preciosa Que no es ni tu pelo Tus ojos, tu boca Que son las tres cosas Que son las tres cosas que me han vuelto loco Es tu pelo negro, es tu boca roja Son tus ojos claros que encienden mi alma Tan solo al mirarlos Eres tan divina Eres tan preciosa Que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca Que son las tres cosas